Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensando Llevo timpón, tindandro Sabes que tu corazón conmigo te hace bum bum Sabes que esa beba está buscando un leve bum bum Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero creer cuando el amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero, dale viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Hace tu boca en los gritos Y que vives tu averido Despacito Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Hace tu boca en los gritos Y que vives tu averido Despacito